El Evangelio de San Mateo En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios mejor que los escribas y los fariseos no entrarán al reino de los cielos Sabes que desde antiguo se mandó, no matarás El que mate debe ser sometido al juicio Por eso les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano El que trate a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal El que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno Por eso si al salir a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda en el altar Ve a reconciliarte primero con tu hermano Entonces si vuelve a presentar tu ofrenda Si te pone pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte Antes de llegar al tribunal No sea que el otro te entregue al juez El juez al guardia y te metan en la cárcel Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos En el evangelio de hoy Jesús interioriza la fe Y con ello nos hace más radical El mensaje que se nos entrega es claro Preciso No deja ventanas o senderos para elucubraciones acomodaticias A los que hemos ido acostumbrándonos con el paso del tiempo A suavizar o acomodar todo aquello que Jesús predicó Y que por afectarnos o limitarnos en nuestro ejercicio de libertad personal Omitiendo el respeto a los intereses y necesidades de los demás Vivimos nuestro cristianismo sin ningún cargo de conciencia Jesús nos invita a ir más allá A no conformarnos con la ética de los mínimos No seamos nosotros los que pongamos freno a la acción del Espíritu Santo Que quiere y necesita hacer más en nosotros Siendo muy concretos podemos señalar Que por ejemplo Las ofensas al hermano exigen reparación Acercarse, buscar la reconciliación Así se sanan las relaciones humanas Para poder estar en paz con Dios y con el hermano Con nuestro propio El evangelio pues mis hermanos Nos hace mejores ciudadanos Cuestiona si vale la pena vivir la fe Como personas que se dicen creyentes Van a misa los domingos Pero durante la semana son malos jefes Personas chismosas que permiten en la trampa la corrupción O son violentos con palabras y obras Jesús nos dice que no podemos pretender agradarle a él Si no estamos bien con los hermanos O crees que rezar mucho es suficiente La fe no es para disimularla Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén